Una inigualable velada cultural se vivió en el sitio 5 del puerto, donde Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso, montó un imponente escenario hecho de contenedores, que contrastaba con el fondo de las grúas y de la actividad portuaria. Al evento asistieron cerca de mil personas, fundamentalmente trabajadores portuarios y sus familias e invitados especiales y las máximas autoridades de la región. Novedosa y gran iniciativa. Agradezco esta iniciativa de los directores y ejecutivos del Terminal. El evento contó con la presencia del director del Grupo Ultramar, Wolf von Appen y su esposa. El empresario reiteró el amor y compromiso de su familia con Valparaíso. Tenemos una profunda raíz y larga amistad que nos une con cariño a esta ciudad puerto, tanto por su activo rol en el comercio internacional de Chile, como por el trabajo directo e indirecto que genera y por ser parte indisoluble del alma porteña. El espectáculo titulado con el llamativo nombre Bravo por Valparaíso fue presentado por el gerente general de TPS, Francesco Esquiafino. En algunos momentos disfrutaremos de la maestría de Roberto Bravo en la ejecución de piezas de belleza sin igual. Es que tenemos a Bravo por Valparaíso. Y quizás solo ese sea un buen motivo para haber puesto ese nombre a este encuentro. Fue entonces cuando apareció el destacado maestro nacional que, confundido con las luces y actividad propia del puerto, deleitó a los presentes con una variada selección de interpretaciones clásicas y populares. Música Música ¡Gracias! El pianista sorprendió a la audiencia cuando interrumpió su recital para presentar al joven intérprete porteño novidente Jerko Dífonis, que dejó en evidencia su destreza y maestría en el teclado. ¡Gracias! La presentación culminó con poemas recitados por Roberto Bravo y la exquisita interpretación de Claude Debussy y Frédéric Chopin. Que se ama cuando se ama, mi Dios, la luz terrible de la vida o la luz de la muerte. ¡Gracias!